¿Qué tal gente de YouTube? El día de hoy les voy a estar dando mi opinión sobre la temporada 3 del capítulo 3 de Fortnite. Una temporada que para algunos será muy buena y para otros muy mala. Y vamos a empezar hablando de lo que para mí es lo más importante, el gameplay y las armas. Esta temporada trajo de regreso los bolonchos, aunque estos ahora con un límite de batería. También tuvimos el guante gancho, el cual es un remake del guante de Spider-Man pero equilibrado. También tuvimos nuevas armas, como el rifle de martillo, la escopeta de doble disparo y el rifle de tirador automático. Aunque siendo sinceros, el único rescatable es el rifle de martillo. En las semanas posteriores llegó la escopeta de alta potencia, el subfusil de carga, que para mí es el peor arma de todas las nuevas. Alan, ¿qué pendejada hiciste? También al inicio de la temporada quitaron el subfusil de combate. Gracias a Dios hicieron esto, ya que los subfusiles cada vez son menos relevantes en el meta. Algo que en lo personal me alegra mucho. Ahora hablaremos sobre el meta. Esta temporada trajo nuevas mecánicas, como el montar animales, los árboles de realidad que proporcionaban una gran cantidad de luz me parecieron geniales. Ahora vamos a hablar de otro apartado bastante importante, los cambios en el mapa. En esta temporada tuvimos un nuevo bioma, que incluía el árbol de la realidad y otras zonas fueron alteradas por el antes mencionado árbol. Estas alteraciones en lugares como por ejemplo a Cerradero nunca habían sido vistas antes, ya que cada partida suponía ver una de las diversas variantes que tenía el lugar. También hubieron cambios mínimos en pisos picados, ya que agregaron tres nuevos edificios por parte de la comunidad, pero no se nota casi la diferencia. Ahora hablaremos sobre los eventos. El evento de verano. Si tuviera que describirlo en pocas palabras, serían... Aunque para ser sincero, no estuvo tan mal como el del año pasado, en el cual era obligatorio jugar al modo creativo para completar las misiones, un completo aburrimiento. Pero si bien este evento dejó mucho que desear, Epic Games siempre sabe remontar las situaciones bajas del juego. Es así que llega lo que para mí es lo mejor de toda la temporada. La colaboración con Dragon Ball. Esta no solo trajo cosméticos míticos de la saga, sino que también trajo consigo misiones para obtener recompensas gratuitas, las cuales estaban muy buenas la verdad. También trajo modos de juegos variados con la temática de Dragon Ball. Y lo mejor de todo es que trajo el Kamehameha y la nube voladora. Sin duda, esto revivió en muchos las ganas de jugar nuevamente Fortnite. Luego de este evento le siguió el evento Pride. Para ser sincero, fue bastante malo. No por la temática que maneja, sino por las recompensas y la manera de obtenerlas. Sí, así es. Habías que obtenerlas en creativo nuevamente. Algo que también es muy importante en la comunidad de Fortnite es el lore, y ahora hablaremos sobre él. Esta temporada tuvo algunos acontecimientos importantes en la historia, como personajes misteriosos, el árbol de la realidad y la reciente desaparición de los 7. Aunque para serles sinceros, no suelo informarme casi sobre la historia de Fortnite, pero noté que gran parte de la comunidad estuvo consumiendo y creando contenido sobre el lore. El último punto es el legendario regreso de Late Game. Este modo de juego amado por casi toda la comunidad del juego por lo frenético y entretenido que es. Aunque seamos sinceros, todos queríamos que regresara principalmente por la pan. Y bueno gente, estos serían los apartados principales de la temporada. Para mí, fue una especie de transición en varios aspectos y sobre todo un pequeño descanso para los trabajadores de Epic. Si bien no fue la mejor temporada, tampoco fue la peor. Se puede decir que simplemente estuvo bien, ya que tuvo altos y bajos. Yo por mi parte, si tuviera que darle una clasificación, sería de 6.5 de 10. Sin más que decir, espero que el video les haya gustado. Recuerden que pueden suscribirse al canal, dejar su like, darle a la campanita. Y si gustan apoyarme, pueden utilizar mi código de creador, pixmo-yate, en la tienda de Fortnite. Sin más que decir, cuídense mucho y bye bye.